Estamos en una típica casa de cueros de Buenos Aires. Hoy te voy a mostrar por qué son tan famosos los cueros argentinos. ¡Qué difícil! Tengo que elegir entre 60 modelos. Este sí que va, ¿eh? Tienes uno azul, tapadito más largo o esta. Acá estamos con Nicolás, uno de los dueños de esta fábrica de cueros. Él nos va a mostrar algunas de las formas que tenemos para reconocer cuándo el cuero es genuino y nos va a dar algunas de las explicaciones de por qué los cueros de la Argentina son tan famosos a nivel mundial. ¿Cierto? Es verdad. Vamos a la fábrica. Dale, vamos. Ya que va a pagar todas mis compritas con su tarjeta de crédito, vamos a llevarle una campera para él. ¿Te gusta? ¡Gracias! Gracias por ver el video.